Gracias. ¿Ustedes? No sé si se han dado cuenta, seguro que sí, el calor que tenemos aquí en la ciudad de Linares, el calor que hace grano en la calle y lo agustito que estamos aquí. Dispuesto a escuchar buen cant de flamenco, que es lo que nos gusta y lo que vamos a disfrutar en la tarde del día de hoy. Bueno, pues aquí estamos un día más, es la nueva jornada de las fases selectivas para la edición de este año del concurso nacional de Tarantas Ciudad de Linares. Es uno de los concursos más antiguos que se celebran hoy en día y que este año alcanza su 58 edición. Concurso que tiene como propósito, que es lo que más nos gusta, mantener vivo el cante de las minas de este territorio, la Taranta. Damos la bienvenida a los cantadores que hoy nos visitan con el ánimo de ser seleccionados para las finales del concurso que, recuerden, se celebran los días 23 y 24 de agosto. En ese caso será en el Teatro Cerrantes. Finales para el cante de libre inicio y también finales para el cante por Tarantas. Concurso impulsado por el Ayuntamiento de Linares con la colaboración de la Peña Flamenca de la Ciudad, el Camerillo, la Taranta, Carmen Linares y Plomo y Planta. Un día más vemos el auditorio del Pósito, que nos encanta, verlo lleno de aficionados que vienen de Linares, que están aquí y que también se acercan de los municipios próximos a nuestra provincia y también de fuera, por qué no decirlo. A los que participan en el día de hoy, domingo, a las fases selectivas, les recordamos que el jurado determinará qué cantadores y cantadoras son actos para las finales del concurso. Recuerden que se establecen tres categorías para cada modalidad. Primero, segundo y tercer premio y que los menores de 25 años participantes optan al premio Fernando Medina con el objetivo, precisamente este premio, de incentivar a la sabia nueva del flamenco. El jurado está formado por personas expertas y conocedoras del cante flamenco y valora, sobre todo, que la taranta tome buena nota a los cantaores, que la taranta sea cantada sin artificios, que sea fiel a los patrones clásicos de la taranta de Linares, que las letras, ya sean nuevas, inéditas o conocidas, hablen de las minas de Linares y su entorno, rememorando así el cante de los mineros que trabajaron en la mina. El jurado tiene, como no, la responsabilidad de seleccionar a los mejores participantes gran personalidad y gran responsabilidad, recordemos, cantadores y cantadoras que, según su criterio, serán los mejores y el fallo del jurado será inapelable. La organización del concurso nacional de tarantas, Ciudad de Linares, pone a disposición de cada participante los guitarristas, que son guitarristas expertos, con experiencia y profesionalidad, para acompañar al toque de cualquier palo del flamenco, aunque en cada cantador, si lo prefiere, puede venir acompañado de su propio guitarrista. Recordemos a los tres guitarristas oficiales del concurso, Juan José Gutiérrez del Calao, Fernando Contreras del Cali y Juan Maristeros. En flamenco se caracteriza por la perfecta armonía que existe entre el cante y el toque. El cante imprime sentimiento y el toque añade elementos sutiles para seguir el compás. Cada cantador o cantadora interpretará dos cantos de vibra y elección dentro del grupo propuesto en las bases del concurso y dos cantos por tarantas, por tarantas de Linares, recordemos. Hoy tenemos que, además, añadir algo. Tenemos en la jornada de hoy a un cantaor que ha justificado en tiempo y forma el no poder participar en el concurso. Domingo Herrerías Pozo de Córdoba y la organización del concurso nacional de tarantas ha considerado admitirlo la semana que viene a las bases selectivas. Ausencia justificada de Domingo Herrerías Pozo de Córdoba. Pero, bueno, tenemos cantadores en el día de hoy, así que vamos a dar paso ya al primer participante de la tarde-noche de esta jornada de domingo. Primer participante que actúa en el escenario del Pósito con la guitarra de Juan José de Tierra de Cercalado. Además de las dos tarantas de Linares, de cante de libre elección ha elegido delitarnos con farruca y con tonás o cantes de fragua. Cantador de Linares. Recibimos ya en el escenario a Manuel Palomares Soriana. Recibimos ya en el escenario a Manuel Palomares Soriana. Recibimos ya en el escenario a Manuel Palomares Soriana. Amén. 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 ¡Viva! 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 Gracias. 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 Algo importante que es casi casi un ruego les pedimos por favor que silencien sus teléfonos móviles recuerden que los cantadores se pueden despistar un poquito pueden perder la concentración es algo muy serio lo que están jugando en el día de hoy la selección para las finales y por el respeto a ello así que si alguien tiene por ahí todavía el teléfono que no le ha quitado el silencio agradecemos de verdad que lo haga en nuestro momento. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues continuamos segundo participante en el día de hoy con la guitarra de Fernando Contreras, el cano. Llega desde Quintana de la Serena, Barajóz. Interpretará además de los dos cantes portarantas en cante de libre elección, Mala línea y Seguirilla. Recibimos ya sin más dilación al escenario a Juan Miguel Parquero Hidalgo. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. ¡Vale! 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 Amén. 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 En la caiga En la caiga En la caiga Muchas gracias. Seguidamente me haces don Malaria. Música Música Y adiós Y adiós Y adiós ¡Gracias! 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 Comprendí Durmiendo Estoy Medvedo Se van a ir Comprendí Y es tanto Lo que Te di Quiero Que un viento Convío La culpa No Quiero Más Quiero 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 En ¡Gracias! Bueno, pues termino con seguir ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 En el plato de Roma ¡Gracias! 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 Don Razón dice que la esencia se ve inventada, pequeña. Me agradezco mucho, pero le agradezco el siguiente que están teniendo. ¡Gracias! 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 No tenía calor, no tenía calor de nadie ¡Gracias! Bueno, lo comentábamos al principio, hoy tenemos una ausencia, la de Domingo Herrerías Pozo, de Córdoba, que justificó en tiempo y forma la imposibilidad de actuar en el día de hoy y ha sido admitido para las siguientes fases selectivas. No sabemos si actuará el viernes o el sábado, pero ha sido admitido. Pero en este momento tendríamos que recibir en el escenario, tenía que haber llegado desde Sevilla, desde San José de las Rinconadas, a Sevilla, Gonzalo Arteaga Gata, pero no sabemos nada de él, no ha justificado, no se ha comunicado con la organización, por lo tanto hoy le tocaba actuar y no se ha presentado a la fase selectiva. La organización del concurso contemplará, determinará si tiene razones de peso y puede ser admitido en la próxima semana, claro, pero nos quedan son dos fases selectivas. Yo lo dejo ahí porque es lo que sea hasta este instante. Por lo tanto, hoy, domingo, cerramos ya la fase selectiva con estas tres actuaciones, la última que hemos presenciado y disfrutado hace un instante. Agradecemos su atención y les emplazamos al próximo viernes, día 2 de agosto, en este mismo escenario, el pósito a las 8 de la tarde. Así pues, muchísimas gracias. Agradecemos su atención y les emplazamos al próximo viernes.